Hola. ¿Javier? Sí. Te habla Esteban García de Motorbox Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué se siente ante semejante evento que se está por venir del Super TCO-1000 ya con un auto de ustedes realizando acciones promocionales? No, contentos. Es parte de este evento, de este gran evento que se hace de los 200 kilómetros. Bueno, hoy la terminal decidió hacer esta previa, digamos, con el co-driving de los distintos invitados, con algunos actores, periodistas y demás. Y muy lindo, muy linda previa, muy lindo para trascender un poco también el automovilismo, para salir en otros medios y tener un poquitito más de trascendencia, que eso es lo más importante para que todo el mundo esté contento, los sponsors, todos. Creo que se hizo un lindo evento. ¿Qué tal? Javier, Juan Manuel Cardoso te saluda. La consulta mía viene por el lado de los binomios. Recién estábamos hablando de que el binomio de Urcera y Cacabueno es uno de los pocos que se repiten. ¿Eso trae un plus a ese binomio en especial, también trabajando en función del equipo? Cacabueno es, de mi punto de vista, los conozco hace muchísimos años y es el mejor piloto de Sudamérica, sin duda. Entonces, tenerlo con nosotros, que tenga la confianza de venir, de correr con nosotros, para mí es un orgullo muy importante. Muy contento, todo el equipo está muy contento de tenerlo acá. ¿Cómo se prepara esta particular competencia en el circuito 15, que, bueno, va a ser la primera experiencia de este Super TC2000? Es una sorpresa, nunca se corrió. Corrimos en el 2, en el 9, en el 8, en el 15. Digamos, fue la antigua Fórmula 1. Está bueno, vamos a ver mañana cómo se va presentando todo. Pero está bueno, va a ser una linda carrera, una linda experiencia. Un circuito que tiene de todo, partes rápidas, partes lentas, el tobogán. Está bueno, vamos a ver, creo que va a ser una gran carrera. ¿Cómo se trabaja en el setup con esas características de circuitos? Porque tenés una pista, zonas rápidas, lentas. Difícil, es un compromiso de ver cuánto rápido se va en la recta y después cuánto rápido va en el mix. O sea, es un compromiso de mañana, se va a dilucidar, a ver cuál es la mejor puesta a punto. Estamos con distintas puestas a punto justamente ahora, con distintos autos, para ver cuál es la que más prevalece. Uno va a ir muy rápido en la recta, en Azcari y en Saloto y los otros van a ser más fuertes en el mix. Vamos a ver, mañana vamos a hacer una preselección. Bueno, Javier, te agradecemos por tu tiempo muy gentil y bueno, lo mejor para los tres binomios de Citroën en esta carrera de dos pilotos del Super 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos los dientes.